Tan vos, Populi. Eso te cambió. El mundo lo supo. Yo por eso lo recordaba. Mirá, a mí, ¿sabés lo que me cambió? ¿Sabés lo que me cambió? Primero, fue un impacto y un shock que no... Pero que tuve la capacidad en velocidad de hacer una respuesta a través del enojo, que no era lo mejor. Bueno, lo que pudiste. Pero era lo que podía. Pero lo que más me dolía era que públicamente se hiciera eco una situación que yo no había tomado la decisión de contarlo. Por supuesto. Aunque mi hija lo supiera, Ana lo sabía, mis hermanas, mis amigos, más privados, y cometí el grave error de contárselo a esta señora, a esta nefasta, ¿entendés? Que por algo, que además venía a mi casa y jugaba, y jugó en la televisión en un programa acá en LAM, de decir, sí, yo tomaba en la ciudad a Cancelgia, que Macián, y no sé qué, no sé cuánto, y que Sofía le contestó y a mí me importa tres rábanos que tomes la sopa conmigo y no te la vas a tomar nunca más. Estás hablando de Graciela Alfano. ¿Nunca pudieron remediar esa situación? No, no se va a remediar nunca porque sabés qué pasa. Después de aquel entonces, de ese hecho completo, se los vio en alguna que otra situación. Hubo dos pantomimas que se provocaron y vos estás participando porque vos trabajabas en LAM. Sí, 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 por eso me acuerdo. Y viste todo el proceso. Nunca lo admitió ni privadamente ni públicamente. Mintió todo el tiempo. Se jugó una situación judicial mediática, mentirosa, porque ahora vamos a la parte legal. Después, si querés, también con la contestación de la... ¿Cómo le habías mandado una...? No, fuimos a una mediación y hicieron toda una pantomima de abogados y yo quedé en el medio cuando salgo de la audiencia y viste como si nada hubiera pasado. ¿Cómo nada pasó? No se arregló nada. Bueno, ahí estaba Rosenfeld, bueno, una mezcla. Pero más allá de la situación cuando, digamos, hoy se dice que el SIDA y el HIV es una enfermedad que total no importa si vos te enterás. Sí importa. Porque hay gente que se ha suicidado, hay gente que se ha ido pero al reverendo corno como pasa con el cáncer. Pero esto ya no viene de ahora. Esto viene, te acordás, cuando en las paredes de Buenos Aires o de Argentina se decía viva el cáncer cuando Eva Perón estaba enferma por un juego político. Desde eso, digamos, el cáncer es una enfermedad muy difícil, muy compleja y que tenés que tener muchos cojones para hacer un trabajo de resiliencia. ¿Entendés? Y yo me tomé el trabajo. Yo fui a Fundación Salud. Obviamente que yo cuando me entero que tengo cáncer y seis tumores en la cabeza lo pasé al humor pero automático porque dije se me explotó la cabeza que me pasó lo único que me faltaba. A partir de ahí, bueno, lloré un poco que se yo y después durante toda la semana previo a la operación y posoperación hice como un trabajo interno sin saber lo que iba a hacer Fundación Salud después de tomarlo, bueno, llevarlo al humor y tratar de buscar la manera de llevarlo. Ahí me fui enterando de que, bueno, venían diciendo tal cosa, venían diciendo tal otra. Me prohibieron terminantemente y yo tomé la decisión de no mirar televisión. Muy bien, muy bien. Y luego que salí de ahí Sofía me lleva a Fundación Salud. Ahí entendí con Estela Maris Maruso que lo recomiendo para todas las personas que tienen alguna enfermedad vayan a Fundación Salud. Estela Maris Maruso es una armonizadora que te enseña y te explica qué es la residencia, el para qué. El para qué se te instaló en tu cuerpo tal cosa. Pero ninguno tiene el derecho de decir lo que dijo este señor al cual respeto profesionalmente como periodista pero hoy como persona creo que es como un autorreflejo. ¿Aníbal, fuiste a descubrir el para qué? Sí, el para qué estoy acá. Claro, la vivo. Imagínate, la vida. Es el encontrar la vida desde otro lugar. Sí, Aní, pero...